Después del descontento postelectoral, Nicolás Maduro se abrazó y aferró a la tesis del temor, con el único objetivo de controlar todo intento de manifestación. Hola chamos, estamos de vuelta con otro episodio de Operación Retweet. Recuerden que aunque nosotros no somos reales, nuestros contenidos sí lo son, y provienen de medios con información verificada que participan de las iniciativas Venezuela Vota y La Hora de Venezuela. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión han condenado las prácticas de violencia institucional y afirmaron que el gobierno está sembrando terror como herramienta para silenciar y perpetuarse en el poder. Y en gran medida el gobierno de Maduro lo ha logrado. Sembró el terror en los venezolanos y se percibe en distintos ámbitos. Familias que usan códigos para hablar de Nicolás Maduro y el gobierno en los chats, miembros de mesa que buscan refugio en otros países, muchos que se alejaron de WhatsApp, otros que evitan hacer comentarios en público y varios permanecen escondidos. Vana, aclaremos que el miedo es generalizado, porque el terror y la represión también lo son. Por ejemplo, como hemos visto en redes sociales, funcionarios de seguridad han llegado a casas de dirigentes políticos y se los llevan a la fuerza. Pero lo mismo ocurrió al oriente de Venezuela, con un adolescente que había compartido en redes sociales un mensaje contra el gobierno. La represión no mide quién seas, ni tu grado de participación o influencia política. Por eso es que no solo María Corina Machado y Edmundo González están escondidos. También lo están muchos venezolanos que decidieron participar como testigo de las elecciones. Una profesora de la Universidad, Johns Hopkins, experta en represión y resistencia, explica que este tipo de detenciones, cuando le llegan a la gente a la casa, manda un mensaje muy claro. Ya no te salva el no ir a las protestas. Entonces crea muchísimo más miedo en muchísima más gente. Este tipo de detenciones también indica que están detrás de tratar de neutralizar a organizaciones en vez de ciertas acciones. En las últimas semanas ha habido detenciones en las calles, incluso a indígenas y adolescentes, que aseguran no estaban protestando. A otros miles les anularon el pasaporte y algunos los han detenido en el aeropuerto. Y en los pocos días de manifestaciones hubo 24 muertos, entre ellos un adolescente de 15 años. Aunque para muchos lo de Venezuela ya pasó, en el país todavía hay quienes solo encuentran tranquilidad en rezar y pedirle a Dios que no se los lleven, aunque no hayan cometido ningún delito. Es cierto que el miedo está y no hay protestas espontáneas, pero el terror no ha paralizado a la sociedad. Escondidos o camuflados, políticos, periodistas y activistas siguen haciendo su trabajo. La oposición aún no se rinde y aseguran que el plan continúa, que siguen trabajando y de vez en cuando se hacen llamados a manifestar en las calles. Mientras, muchos venezolanos, pese a todo, confían. Aún tienen la esperanza de que pronto habrá un cambio en la política y en la realidad venezolana. Muchas gracias por el interés y apoyo para que se conozca, se amplifique y se haga retweet sobre la información de lo que ocurre en Venezuela. Con este episodio cerramos la primera temporada de Operación Retweet, pero los invitamos a compartir y seguir esta temporada en inglés, que pueden encontrar en el hashtag LaHoraDeVenezuela. Si este contenido te parece valioso, por favor dale like, compártelo en tus redes y amplifica la información para que el mundo se entere de lo que ocurre en Venezuela. Nos vemos en un nuevo episodio de Operación Retweet. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!